FC Barcelona, nueva temporada, nuevo proyecto, aquí vamos. Lionel Messi volverá al Barcelona. El Barca fichará a Kimmich o Subimendi. Laporta baraja la posibilidad de fichar a Neymar. No, no, no. Olvídalo y sigue adelante. Estamos a punto de ver una ventana de transferencia completamente diferente. Una ventana de transferencia completamente diferente y una nueva realidad. Después de los milagros del año pasado con las palancas económicas, los blogranas volvieron de nuevo a los tiempos en los que cada fichaje era un calvario agotador. Para tener una idea más clara de lo grave que es toda la situación, escuchen la siguiente información privilegiada compartida por el sitio web de The Athletic. Entonces, antes del comienzo de cada temporada, los clubes de la liga deben incluir el déficit financiero formado al final de la temporada anterior. El Barça tuvo que cubrir el 6.7 millones de euros en déficit. Por lo tanto, para que los catalanes reciban luz verde para realizar operaciones de fichajes, ese desfase de deuda debe ser saldado en su totalidad. Y ¿sabes qué? La dirección del Barcelona tuvo que comprometer con dinero de sus propios bolsillos. Así, la junta directiva fue la que creó las condiciones para al menos algunos fichajes. Es hora de actuar, ¿verdad? Reunión Creemos que han captado la perspectiva general. No hay dinero gratis disponible, mientras que el Real Madrid una vez más se está cerca de conseguir la transferencia de más de 200 millones de euros por Mbappé. ¿Y qué contesta? ¿Eh? El técnico blaugrana Xavi Hernández describió a la perfección la situación en la que se encuentra el Barcelona este verano. Estamos en una situación complicada. No tenemos el privilegio de poder fichar a quien queremos. Tenemos que adaptarnos. No puedo dar nombres. Sin embargo, Xavi tiene esperanza. Tenemos que fortalecer un poco más. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Al final, intentaremos tener el mejor equipo posible para ganar todos los títulos. Lo interesante es que a pesar de sus condiciones financieras tan catastróficas, Barcelona tiene la oportunidad de reunir un escuadrón realmente increíble, incluso ahora. No pueden permitirse un futbolista de primer nivel. Solo esperan a uno que tiene un contrato por vencer. Entonces, el Barcelona está actuando de manera inteligente en ese sentido, pero de hecho, no hay otra opción. Simplemente no pueden pelear con los equipos de la Premier League, el PSG, el Bayern, el Real Madrid o los representantes de Arabia Saudita. Durante los últimos tres veranos, los catalanes han adquirido varios agentes libres de alto perfil. Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García, Andreas Christensen, Franke Siey, Pierre-Emerick Aubameyang, Héctor Bellerin y Kai Gondogan e Íñigo Martínez han sido vinculados con una mudanza al Manchester United. Nueve futbolistas en total. Una lista impresionante de nombres, ¿no? Hubiera sido genial enumerar los nombres que se han relacionado con un posible traslado al Barça recientemente, para que comprendamos mejor el estado actual del club. Con eso dicho, Kimmich y Subimendi valen al menos 60 a 80 millones de euros, una suma astronómica para el Barcelona este verano. Messi decidió no esperar a que Laporta y su equipo solucionaran todos los problemas, y Neymar, según las últimas informaciones. Xavi se opone a la idea del regreso del brasileño, ya que cree que Ney es capaz de destruir el ambiente amistoso en el vestuario. ¿Quién más fue mencionado? Cancelo, Andrabat, Rubén Neves, Marcelo Brozovic y muchos otros grandes nombres cuyas llegadas esperaban menos. Si el Barcelona tuviera un estado financiero más saludable, definitivamente perseguirían a uno de los dos, Kimmich o Subimendi. No tendrían problemas para devolver a Messi por una o dos temporadas, al menos reclutarían a Cancelo. Pero si se deja de lado la inestable y difícil situación financiera, Barcelona, gracias a su popularidad y capacidad de generar dinero, todavía puede dar una oportunidad. Con la llegada de Deco como segundo director deportivo en lugar de Jordi Kruv, los blogranas ingresaron a un nuevo vector de desarrollo de equipo, la inversión en la juventud. Afortunadamente, Deco logró impresionar a los seguidores en muy poco tiempo. Estuvo muy cerca de aterrizar el supertalento del Fenerbahçe y Turquía, Arda Guler, aunque el prospecto finalmente optó por unirse al Real Madrid. Además, Deco fue una figura clave detrás de las exitosas negociaciones para el acuerdo con el joven de 18 años, Vitor Roque. El Barça se llevará a uno de sus mejores centros delanteros de la nueva ola por una suma considerable. Tarifa fija de 30 millones de euros, complementos de 26 millones de euros, actuaciones, goles y trofeos relacionados. 5 millones de complementos se queda entre los tres primeros del Balón de Oro. La cantidad puede alcanzar los 61 millones de euros, pero lo más probable es que Vitor se una a los catalanes a partir del 1 de enero de 2024. El presupuesto del Barça permitirá registrar su contrato justo en ese momento. Por cierto, a principios de verano recibimos una transferencia más de un joven muy prometedor, Mikael Fallé. Este tipo es una bestia absoluta, que puede sorprender mucho a todos en la próxima temporada. Incluso hicimos un video separado que hicimos sobre él. Le dejaremos el enlace al final del video. Además, la esfera de interés del Barcelona Bajo Deco incluye talentos como Uno de los mejores laterales derechos de la liga de 18 años, Iván Fresteda, del Real Valladolid. El campeón sub-20 de este año como parte de Uruguay, mediocampista defensivo de 20 años, Fabricio Díaz, del Liverpool Montevideo. Y centrocampista defensivo de 19 años, Óscar Zambrano, de la UDL Ecuatoriana Quito. Las cosas se ponen aún más interesantes una vez que buscan los precios de estos artistas en Transfermarket. Fresneda 15 millones de euros, Díaz 6 millones de euros, Zambrano 600 mil euros. El Barça se ha fijado en el objetivo de buscar constantemente nuevos Pedris y Araucos, los que llegaron al club a un precio relativamente bajo y ahora valen mucho dinero. Piensa en ello como una nueva estrategia de trabajo del club. Y la única forma correcta de manejar el asunto de las condiciones actuales, encontrar jóvenes talentos y formar estrellas a partir de ellos. ¿Cómo será el Barça a juzgar por el rumbo dado? Esta pregunta ya puede ser respondida. En primer lugar, el club va a vender y vender mucho, empezando ya a deshacerse de jugadores que no podrán rendir en el equipo renovado. Se ha rescindido el contrato con el mítico Umtiti. Luego saldrá Collado, buscado por el Real Betis y Las Palmas. Lenglet recibió permiso para no entrenar, en medio de negociaciones con el Tottenham Hotsport. Los siguientes futbolistas también están disponibles para compradores potenciales. Des, Eric García, Nico González, Franque Cie, Julian Araujo, Pablo Torre y Ferran Torres. Ansu Fati logró convencer al cuerpo técnico para que le diera una última oportunidad en la próxima temporada. Des, García, Kessier y Torres están listos para despedirse para siempre. Nico, Julian Araujo y Torres serán cedidos para que los chicos tengan más minutos. En cuanto a Alemany descargue todos los out, el club se volcará a fichajes. Los roles claves que necesitan fortalecerse en este momento son las posiciones de lateral derecho y mediocampista defensivo. Fresneda, Cancelo y Arnau Martínez de Girona compiten por el primero. Las conversaciones más sustantivas están en curso sobre Iván, quien detuvo con éxito a Vinicius Jr. en un empate cara a cara la temporada pasada. En cuanto al nuevo pivote, la elección de Xavi recayó inesperadamente en Oriol Romeo, jugador del Girona, también conocido como licenciado de la Macía. Su cláusula de rescisión está valorada en unos modestos 4 millones de euros. Está muy bien desenvuelto en el fútbol azulgrana y, dada las circunstancias económicas, Oriol podría ser un recambio ideal para Busquets. De hecho, este es ahora el único candidato cuya transferencia puede tener un lugar en el futuro próximo. S. Abde ha tenido una temporada explosiva cedido en Osasuna y ganó la Copa Africana de Naciones Sub-23 con Marruecos. También ha alimentado las esperanzas de los aficionados del Barcelona para la campaña 23-24. Podría convertirse en ese jugador comodín destinado a traer inesperadamente nuevas oportunidades al equipo y llenar el problemático espacio de la izquierda. Pero es para Abde para quien hay una cola más larga de clubes interesados. El Barça aún no tiene prisa por venderlo y quiere ver al extremo en acción. Bueno, también hay que mencionar a los talentos jóvenes de la Macía a los que Xavi ya ha utilizado en algún momento en los entrenamientos. Estos son Lamine-Yamal, Pau Delgado, Casado, Kubarsi, Pedrola, Char de Riyad y Marc Guiyu. Yamal y Pring ahora son los que más cuentan. Ahora, analicemos cuán competitiva podría ser esta alineación. Estas son las opciones disponibles para la sustitución. No olviden que en enero el equipo se verá reforzado por Vítor Roque. Quizás el brasileño se inscriba este verano si hay suficientes finanzas para confirmarlo. Y así es como va el Barcelona, amigos. En nuestra opinión, se espera que veamos un equipo bien balanceado y fuerte que sea capaz de competir por la victoria en todos los torneos. ¿Qué piensan de eso? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Aficionados del Barcelona, esperamos que les haya gustado este video. Por favor, denle un me gusta a nuestro equipo y suscríbanse a otro fútbol. Cuanto más avanzamos, más interesantes se vuelven las cosas en nuestro canal. Cuídense y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.